¿La ropa amarilla la bote? No, porque usted me va a hablar de Lisey. Usted tiene que venir con... Es que la ropa no define lo que yo soy. ¿O el cristiano se define por la ropa? Claro que sí. No, eso es mentira, mentira del diablo. ¿Quién fue que hizo la ropa? ¿Cómo que hizo la ropa? Sí. ¿Quién fue que hizo la ropa? El primero que hizo la ropa fue Adán. Ah. ¿Estás pagando? Ah, pues entonces tendríamos que usar la ropa que tenía Adán. ¿Tenía Adán? ¿En qué año fue eso? Ah. Entonces ahora tenemos que andar prudentes. Lo primero que nos manda es andar prudentes. Sí, entonces usted me decía que si la ropa define al cristiano. No. Y yo le digo que sí. Que no, ¿por qué? Míreme. Dígame. Hay sitios aquí en República Dominicana. Ah, ¿especifico dónde? En República Dominicana. Está bien. Dominicana. Hay sitios en el mundo para ampliarlo. Ok. Lo voy a decir en Estados Unidos. O donde usted quiera ponerle. Cualquier pregunta que usted quiera ponerle. Que me iba a hacer en República Dominicana. Porque estamos aquí, ¿no? Ok. Que para usted entrar, usted tiene que tener un protocolo de vestimenta. Al Palacio Presidencial hay que tener un protocolo para entrar. Déjame terminar de decir. Porque usted me está preguntando que por qué cristiana se define por la ropa. No quiere decir que usted va a tener una camiseta al cuello. Porque, una, nosotros somos un país caribeño. Sí. Que por lo tanto, hace mucho calor. Y como su nombre lo dice, Caribe. Caribe, que es un nombre más Caribe. Caliente. Necesitamos estar frescos. Pero, eh... ¡Hable claro! Porque usted lo que está dando mucho mareo ahí. Ya no vayas como salir adelante. Ya lo encuentras como se tira el slag así. Concha, el viejo hombre. ¡Hable claro! Se es el peor del hombre. ¡Hable claro! Sí. ¿El ganador no discute? Sí. ¡Ah! ¿El ganador no discute? ¡Siga! Compadre, cuando ni quieres comer al tíle, se la voy a matar. Sí, tírela. Es que está ganado. Estoy esperando porque la gente está esperando que usted la diga para apuntarme. ¿Usted me interrumpió? Dígala. Ok. Siga. No, ya voy a dejar a ver. No, no, no. Tía, porque mucha gente necesita que usted le explique. ¿Por qué el cristiano se define por la ropa? ¿Por qué? Se define por la ropa el cristiano. ¿Por qué? Principalmente cuando tú vas a administrar, sea predicar, sea cantar, sea dar una palabra, tú tienes que estar acorde con lo que tú digas, ¿no? No estoy diciendo que el cristiano tiene que estar con una camisa taquilla, un pantalón. Tienes que estar acorde. Ahora bien, tú vas a predicar, que era lo mismo que te estaba hablando cuando estaban hablando, del asunto de los bautismos en la iglesia. Tú vas a predicar y tú estás predicando en una iglesia, en una época, con ese pantalón roto. Sí. Mire, ni aunque tú no lo creas, ese roto que usted tiene ahí, hay gente que... ¿Qué se pierde por eso? No, mujeres que llaman. Ah, pues está bien entonces. Entonces los que usan bermuda para ministrar en el altar son impíos. Eso no está bien. ¿Son impíos eso? Yo no les dije que son impíos, yo les dije, eso no está bien. Eso no está bien. Pero entonces no lo define cristiano ellos porque están en bermuda en el altar. No estoy diciendo que no lo define como cristiano, sino que no está bien. ¿Usted dice que la ropa define cristiano? Claro que sí, porque si usted va a predicar, si usted va a ministrar o a cantar y usted me va con una bermuda, eso no está bien. Pero si a eso vamos los únicos cristianos entonces son los rabacucos porque andan siempre chasquetados. Bueno, porque está bien entonces. Y la mujer hasta la rodilla, hasta ahí hasta el talón. Está bien, le voy a hacer una pregunta y con esto acaba el tema. Dígale a su pastor Ezequiel Molina que me predique en bermuda. A su pastor Ezequiel Molina. No, porque el pastor Molina tiene su estilo. ¡Oh! ¡I can't do it! Cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene su estilo. Muchas gracias. El pastor no puede llegar a bermuda porque no es porque no pueda, sino porque ese no es su estilo. No es su estilo. No es su forma. Pero podría ser algún día, uno no sabe. Sí, está bien. ¿Por qué no? Sí, está bien. Digo yo. Ok. Digo yo, señores. Pero no lo va a hacer, obviamente. Mire, el pastor Molina lo va a sacar a ustedes y lo va a expulsar. ¿Y por qué? Porque ustedes... Pastor, escuche bien. Dice Luigi López que el pastor, sus pastores aquí en Molina, puede predicar con una bermuda. No, yo le he dicho que él puede ir. Usted dice que puede ir. Si él quiere, si él le da la ganas así, pues eso es un problema de él. Ahora es un problema de él. ¿Eso es un problema de mí? Ahora es un problema de él. Usted viene aquí como te quiere y yo lo recibo aquí como te quiera. Ahora yo. Bueno, y aquí, ¿quién más? ¿O lo otro? Siga, siga, que cuando quieras que sea latina, se lo voy a hacer más feo. Está bien, está bien. Lo voy a hacer más feo. Este es el 2021. ¿Qué tenemos, compadre? Bueno.